Con sombrero negro, con chiaqueta corta, en las brujas horas de la noche ese Por mi callabao, pasaba un mocito, del que sin saberlo yo me enamoré Un domingo claro que abril sonreía, se paró en mi regalado y junca Y me dijo alegre, contigo mi vida, unas palabritas, tengo yo que hablar Y hablamos de muchas cosas que el viento se las llevó, tan solamente una copla y en mi alma se cae Rocío, ay mi Rocío, manojito de clavele, capullito florecido De pensar en tus quereres voy a perder el sentido Porque te quiero mi vida, como nadie te ha querido Rocío, ay mi Rocío, Rocío, ay mi Rocío Si alejo hermosito de la vera mía, fue mentira todo lo que me juró Y me hizo llorar, tras la celosía, por aquel cariño que se marchitó Ayer por la tarde, hablando en su oído, con otra del brazo lo he visto pasar Me ha vuelto la cara, no se ha conmovido, pero estoy segura que me vio llorar Y a pesar de su desprecio, yo no lo puedo olvidar Mi acuerdo de aquella copla que un día le oí cantar Rocío, ay mi Rocío, manojito de clavele, capullito florecido De pensar en tus quereres voy a perder el sentido Porque te quiero mi vida, como nadie te ha querido Rocío, Rocío, ay mi Rocío Rocío, ay mi Rocío Muchas gracias